Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos No piensen que vine para abolir la ley o los profetas Yo no he venido a abolir sino a dar cumplimiento Les aseguro que no quedarán ni una I Ni una coma de la ley sin cumplirse Antes que desaparezcan el cielo y la tierra El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos Y enseña a los otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio, el que los cumpla y enseñe Será considerado grande en el reino de los cielos Les aseguro que si la justicia de ustedes No es superior a la de los escribas y fariseos No entrarán en el reino de los cielos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No matarás Y el que mata debe ser llevado ante el tribunal Pero yo les digo Que todo aquel que se irrita contra su hermano Merece ser condenado por un tribunal Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal Y el que lo maldice merece el infierno Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar Te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda ante el altar Ve a reconciliarte con tu hermano Y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario Mientras vas caminando con él No sea que el adversario te entregue al juez Y el juez al guardia Y te pongan preso Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo Ustedes han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo El que mira a una mujer deseándola Ya cometió adulterio con ella en su corazón Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado Arráncalo y arrójalo lejos de ti Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado Córtala y arrójala lejos de ti Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno También se dijo El que se divorcia de su mujer Debe darle una declaración de divorcio Pero yo les digo El que se divorcia de su mujer Excepto en caso de unión legal La expone a cometer adulterio Y el que se casa con una mujer Abandonada por su marido Comete adulterio Ustedes han oído también Que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente Y cumplirás los juramentos Hechos al Señor Pero yo les digo Que no juren de ningún modo Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran rey No jures tampoco Por tu cabeza Porque no puedes convertir en blanco o negro Un solo de tus cabellos Cuando ustedes digan Sí, que sea sí Y cuando digan no Que sea no Todo lo que se dice de más Viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Queridos hermanos Lo que nos dice el Señor Si tu justicia No es mayor que la de los escribas y fariseos El primer elemento Si no es mayor La vida cristiana Tiene que ser mayor De todos Porque o si no No tiene sentido Porque Lo que estuvimos reflexionando Anteriormente Durante todo este caminar De nuestro tiempo ordinario Nos decía Que la vida cristiana Tiene que traer la novedad Tiene que ser sal Por una parte decíamos Por otra parte decíamos Que tiene que ser luz O verú a la novedad Eso se tiene que notar Yandé ni gatuila Yayu ya repetimintes Ayayapoyerila O mi otro O ya poba Yayapoy Supesante maoía Cuenigo Supesante maoí Oyeyapoy Yayapoy Yayapoy Upeando y coi Yandé yarandie Yandé yarajai Yandé pepe Yepitazona Pepe Yapopona Vente Yayapoyerurea Veame Lo que es el evangelio Y bueno Para el judío Contemporáneo Ahí en ese tiempo De Jesús ¿Verdad? El hombre justo Era aquel Que ajustaba su vida Simplemente A esa ley Se dijo Se dijo Se dijo Se dijo Todo se dijo esto Amba de novedad Yandé ya hueru Coan La pisa Yiguita La monta Lleva Si vamos a entrar En lo mismo Y no vamos a hacer Ese cambio esencial Y fundamental Queridos hermanos Queridos hermanos Esto es demasiado importante Quiere decir Que En esto consiste La verdadera conversión Meta Novia Meta Hacia donde Apuntamos En positivo Algo lindo ¿Cuál es nuestra meta? Bailan de GPS Con nuestro mundo Moderno Jesús Esa realidad Hoy Bailan de GPS Esa es la forma Como se traduce Después Nosotros en castellano La conversión Conversión Es una nueva mentalidad Una meta Que tiene Nuestro pensamiento Y nuestro deseo De hacer bien Las cosas De buscar El camino A ver Cuál es el camino El GPS Por eso Para que podamos Llegar a lo esencial A nuestra meta Que es Dios A la realización A la planificación Entonces queridos hermanos Aquí Está lo que el Señor Hoy Nos está proponiendo Y por eso Se dijo El judío De por sí Entonces el judaísmo Pensaba Y se ajustaba Simplemente A la ley ¿Verdad? Y sin embargo Hoy nosotros En esta parte Del sermón Estamos En el capítulo De San Mateo Capítulo 5 Del 17 Al 37 Nos habla Directamente Que Jesús De cierta manera No vino A cambiar La ley Como tal Sino que A darle cumplimiento A darle perfección San Pablo Utiliza De otra manera Cuando habla De la ley Él utiliza En otra oportunidad Ya hemos reflexionado Espero que recuerden Como las muletas Las muletas Nos sirven Para que nosotros Podamos andar Hasta cierto tiempo Pero Mientras Es como el niño Que comienza a gatear Después se levanta Después va fortaleciendo Las piernas Las piernecitas Y después comienza Ya a caminar Y después Entonces Se dan cuenta La ley Es así Queridos hermanos Nos ayuda En cierta forma Hasta que nosotros Podamos Robustezarnos Como verdaderos cristianos Todas estas leyes Pero La verdadera ley Entonces Queridos hermanos No se basa En el formalismo De la ley Ni es también Agregar Algo más A estas leyes Sino que Darle un cumplimiento Pero que salga Desde el corazón Y se dan cuenta Que la propuesta Del señor Siempre va más allá En cuanto que La ley decía No matarás Y el que mata Debe ser llevado Ante el tribunal Pero yo les digo Aquí está Pero yo les digo Había un famoso Escritor Español Espronzato ¿Verdad? Él justamente Decía Que estos son Los evangelios Que incomodan Nos incomodan Porque vamos Más allá De la ley Y esta es la Verdadera conversión Yo les digo Que todo aquel Que se irrita Contra su hermano Merece ser condenado Por un tribunal Y todo aquel Que lo insulta Merece ser castigado Por el tribunal Y el que lo maldice Merece el infierno Por lo tanto Si al presentar Tu ofrenda Ahí está Tu hermano Tiene alguna Queja contra ti Deja tu ofrenda Andel altar Ve a reconciliarte Con tu hermano Y solo después Vuelve a presentar Tu ofrenda Y así Este es un pequeño ejemplo No vamos a entrar en todo Querido hermano Porque ahí viene Con empata Lleva Del evangelio Del señor Jesucristo Que lindo que es Pero tenemos que Entender Saber Conocer Y sobre todo Entonces afianzarnos Y vamos a pedirle Saber interpretar Saber lo que el señor Nos pide Y desde ahí entonces Hacer Este camino De salvación Para la comunidad Que así sea Que así sea Saber lo que el señor